OXIGELO La radio de amor OXIGELO Hola, los reguetones favoritos que yo hay con Jessica y Jemmy son Lo que paso, paso Lo que paso, paso Y el pan, pan, el pan, pan Y ya, ahí vamos DJ Balvin, porque ya y yo nos arreglamos Nos peleamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos La emisora que más escucho es OXIGELO Necesito OXIGELO Un saludo para todos ustedes, siguen escuchando OXIGELO OXIGELO La radio de moda